bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer una cazuela de elote es una receta muy rica yo lo estoy utilizando como acompañante para el brisket si no han visto la receta del brisket los invito a que vayan y lo vean les voy a dejar el link abajo en la descripción es una receta muy rica también la puedes utilizar como acompañante para asados ya sea de carnes pollo o pescado es una receta práctica espero que te guste la receta te invito a que te animes a hacer la receta y ya que te quedes a ver el vídeo hacia el final así es que gracias por estar aquí y te invito como siempre a que me regales un like que comparte ya que te suscribas y todavía no lo has hecho ya que eso es muy importante para que nuestro canal siga creciendo nuevamente gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso y y y y y y y y y Bueno para el elote tengo grano de elote congelado, no lo tienen que descongelar Estoy utilizando dos tipos de queso, es una mezcla de queso mexicano y este es queso cheddar Por lo general se puede utilizar queso fresco, yo no tengo por eso estoy utilizando esta mezcla Entonces el queso que le pongan ya va a ser el queso de su preferencia También tengo crema agria pero no tengo mucha, entonces voy a complementar con yogur natural Mayonesa, sal, un poco de mostaza, pimienta, los limones son para el final Tengo allá ajo en polvo y chile en polvo, pueden utilizar de cualquier chile en polvo que a ustedes les guste Para darle el toque especial porque estamos acompañando el biscuit Entonces le voy a poner un toquecito del dry rub, del sazonador en polvo que me quedo Para complementar y cilantro y un poquito de cebolla verde para ponerle al final Y eso es todo, esto es bien fácil, tengo la papa y los ejotes en el horno Para, no en el horno, en la estufa Para hacer la ensalada de papa y la ensalada de vegetales Esto se hace rápido en lo que el biscuit se está cocinando Pero si hay que tener todos los ingredientes listos para no estar corriendo yendo a la tienda Porque eso quita tiempo Yo estoy utilizando 2 libras de elote porque el elote si nos gusta en casa Entonces quiero que me quede extra Le voy a poner el queso porque este queso se anda tirando por ahí ya Ya no quiero que se desperdicie En la lista de ingredientes les voy a dejar las cantidades El queso es al gusto Pero Ahí les voy a dejar también las cantidades Para que se den una idea De hecho este era para la mayonesa Voy a poner ajo en polvo Es un cuarto de cucharadita Pero si a ustedes les gusta mucho Entonces le pueden poner un poquito más La pasta de ajo sería aquí Sería aquí perfecta Pero El problema es que eso está congelado y no se va a No se va a Como así se va a mezclar muy bien Le voy a poner el dry rub Este O sazonador en polvo Le voy a poner Este es un Media cucharadita digamos No queremos cargarlo demasiado de sabor Queremos que tenga solo Lo suficiente Y todo esto es opcional Ustedes les van a poner lo que quieran La base es el elote El queso Y la crema y la mayonesa Quiero que me quede un poco picante Entonces voy a poner extra chile Pimienta Un chorrito de mostaza La mostaza es opcional Yo se la estoy poniendo porque me gusta Más o menos Media cucharadita Si no les gusta No le pongan Voy a poner una cucharadita de sal No mucha sal Después se puede ajustar la sal Vamos a poner de mayonesa Vienen siendo en cantidades iguales Con la crema agria Estoy complementando con yogur No le voy a poner tanta mayonesa Porque a mi marido no le gusta Entonces yo le puedo poner extra Mayonesa cuando ya me sirva mi porción La crema estaba congelada Entonces Mi refrigerador está congelando Por alguna razón Por eso está soltando suero Complementamos con yogur natural Ahí abajo les voy a dejar el link En la descripción Este yogur natural casero Eso es lo que me gusta De tener yogur en casa Porque lo puedo utilizar Para diferentes cosas Y si por ejemplo Necesito por crema agria Puedo sustituir por yogur natural Voy a poner el cilantro Y voy a mezclar Con una espátula más grande Porque con esta Está muy chiquitita Algo más que me falte Espero que no me falte nada más Y si me falta Pues lo notarán en la lista de ingredientes Esto es bien fácil Es rico Y a mí lo que me gusta Es que Mientras el brisqueat Se está cocinando Esto se pone al horno Se utiliza Se aprovecha el calor del horno Entonces No es algo que tome demasiado tiempo El único tiempo que toma Es el de agarrar Todos los ingredientes Y ponerlos en la mesa Si ya se han comprado Con anticipación Todos estos ingredientes Yo los mantengo en casa No he tenido que hacer Una compra especial Mantengo en el congelador Entonces Si no tienen elote congelado Pueden utilizar de lata Pero hay que escurrirlo Y hay que lavarlo Pero el de El congelado Lo que tiene es que le da Ese sabor más natural Aquí está listo Ya para llevarlo Al horno Y una opción Es que se le puede poner Chile en polvo Así encima Para decoración Yo le estoy poniendo Del adobo Un poquito Nada más No quiero mucho sabor Pero si a usted le gusta Un más chile Le puede poner chile Yo no le estoy poniendo tanto Porque Probablemente voy a compartir Con alguien más Así es que así va Al horno Bueno y eso ha sido todo Por el video de hoy La receta quedó muy rica En mi caso Yo la dejé demasiado tiempo En el horno Y ya una vez que se enfría Tiende a quedar un poco seca Entonces Revisa la cantidad De Queso Y mayonesa Que se le están poniendo Y sobre todo Si la quieres bien cremosa No la dejes demasiado tiempo En el horno Pero eso sería mi sugerencia Para esta receta Pero el sabor Espectacular Así es que Te animo Que hagas la receta Y si la haces No olvides compartir Con nosotros Tus fotografías En nuestras redes sociales Utilizando el hashtag Ya más cocina guanaca Nuevamente Gracias por estar aquí Y por favor No te olvides De suscribirte De compartir Y de dejarnos un like Hasta el próximo video Hasta el próximo video